...de nuestros estudiantes, propiciando el desarrollo de las diversas regiones del Estado y fortaleciendo nuestras raíces. Recibimos con los brazos abiertos a quienes desde lejanas tierras nos visitan y comparten la gran experiencia de aprender. En forma recíproca, motivamos a nuestros estudiantes de movilidad a vivir experiencias que amplían sus horizontes culturales y de competitividad. Coordinamos esfuerzos con los sectores gubernamental y privado, mediante acciones y acuerdos que hacen productiva nuestra tierra, aportando ciencia y tecnología que hacen sustentables los procesos productivos. Nuestra juventud es innovadora, crea ideas que se transforman en obras. Cuidamos el medio ambiente, convencidos de que será sin duda el mejor legado que habremos de dejar a las próximas generaciones. Somos una universidad saludable, en la que estudiantes, maestros y trabajadores participamos en programas que promueven una mejor calidad de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!